Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Tenemos un nuevo video el día de hoy y la verdad es uno que me emociona un montón porque comienzan los videos navideños. Estoy demasiado feliz porque ustedes saben que es una de mis épocas favoritas, al igual que Halloween. Yo sé, son súper opuestos, pero son épocas lindas de creatividad, imaginación, en especial de esta época que se trata de compartir amor, paz, de estar en familia y amigos. Así que el día de hoy les tengo un video que estoy segura que les va a gustar mucho y se trata de decoración para Navidad. Así que no digo más y les traigo estas decoraciones lindas para que puedan hacer en sus casas. Vamos a necesitar los tubitos del papel higiénico y los vamos a aplastar de esta manera. Después vamos a cortar muchas tiritas de este rollo. Una vez que tengamos un montón de tiritas, vamos a empezar a unirlas. Con silicona caliente vamos a formar una estrella que va a tener cuatro puntas. Una vez que hayamos pegado súper bien nuestra estrella, vamos a agarrar una tirita y la vamos a doblar por la mitad, generando así como una especie de corazón. Vamos a poner silicona caliente y pegaremos esta tirita doblada en medio de dos tiritas de la estrella y así sucesivamente en todas partes. Si quieren pueden agregarle más tiritas para hacer su estrella más gorda o agregarles como ustedes quieran las tiritas para la decoración. Una vez finalizada la estrella, vamos a ponerle goma líquida y vamos a ponerla con escarcha plateada. Y listo, ya tenemos nuestra estrella súper fácil de hacer para nuestra decoración navideña. ¿Qué opinan? Para esta segunda decoración vamos a necesitar silicona líquida y palitos de canela. Vamos a poner la silicona caliente en los palitos de canela y vamos a pegarlos en nuestra vela. Vamos a seguir haciendo esto continuamente hasta que toda nuestra vela esté repleto de los palitos de canela. Después vamos a agarrar una pitita y vamos a ponerlo en el centro de la vela generando así un lacito para poder decorarla. Y listo. ¿Vieron lo fácil que es hacer una vela aromática con estilo navideño? La canela le da el toque rústico y además cuando prendes la vela hace que el olor de la canela salga. Por último, vamos a hacer arbolitos con palitos de helado para decorar nuestro árbol de navidad. Vamos a agarrar silicona caliente y vamos a unir dos palos verdes. Después vamos a agarrar otro palito y terminaremos el triángulo. Vamos a agarrar un palito amarillo como si fuese el tronco del árbol. Y ya tenemos nuestro arbolito de navidad. Ahora con silicona caliente vamos a agregar puntitos y vamos a ponerles lentejuelas. Pueden ser del color que ustedes quieran. Yo elegí lentejuelas doradas. Una vez que terminamos de decorar nuestro arbolito con las lentejuelas vamos a voltearlo y vamos a agregarle silicona caliente en la punta del árbol. Vamos a agregarle una pitita puede ser pavilo, una soga, lo que tengan para que de esta manera esta pita sea la que va a sostener nuestro adorno navideño en el árbol de navidad. Y listo. Eso es todo. Miren lo fácil que fue hacerlas. Y eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que estas ideas son súper creativas y hasta pueden hacerlas antes de navidad para decorar su casa o pueden hacerlas también durante navidad una actividad divertida, diferente y creativa con su familia, amigos, primos, hijos, hermanos con toda la familia. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó vayan a darle una manita arriba suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones. No se olviden de seguirme en mis redes sociales me encuentran como Melon Madler y ya nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!